Con motivo del Día Nacional de Lucha contra el VIH-Sida, agentes sanitarios realizaron pruebas rápidas de diagnóstico con el fin de sensibilizar a la población sobre el peligro que representa la enfermedad. Hoy es el Día Nacional. Creo que todos los días deberían ser días nacionales de sensibilización y de toma de conciencia acerca de la respuesta del VIH al VIH, a la epidemia, y digo, bueno, en el marco de este día, desde hace algunos años, desde el Ministerio de Salud Pública y como decisión además de la Comisión Nacional de Sida, con el apoyo de las organizaciones sociales, se realiza la Jornada Nacional de los Tests Rápidos. Desde el activismo, desde la sociedad civil, nosotros nos parece bárbaro que haya una Jornada Nacional, lo que reivindicamos es que deberían haber muchas Jornadas Nacionales a lo largo del año y que los Tests Rápidos deberían estar a disposición de la población, digamos, con mayor frecuencia y con más facilidad, además del test de VIH tradicional, de extracción de sangre y todo lo demás. Creemos que hay muchísimas cosas por hacer, que estamos lejos de cumplir las metas a las que se comprometió el Estado Uruguayo para el 2015, tanto a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de VIH, como en la última declaración política firmada en el 2010 ante Naciones Unidas, digo, donde, por ejemplo, en Uruguay seguimos teniendo el problema de acceso a la medicación, sobre todo a las personas que se atienden en la salud privada, porque todavía no se incorporan con la frecuencia necesaria los nuevos antirretrovirales y eso es un obstáculo para acceder a los medicamentos, sobre todo en el ámbito privado. Comenzamos el día lunes, si bien hoy es el día nacional de lucha contra el VIH-Sida, comenzamos ya desde el lunes a realizar actividades, así las personas tenían mayor acceso a poder venir y realizarse el test rápido de VIH-Sida. Hemos tenido un público bastante heterogéneo, digo, eso ha sido bueno para la campaña, digo, desde adolescentes, madres, hijos, personas con discapacidad o con capacidades diferentes también, han concurrido a realizarse el test de VIH. La cantidad aún no la tenemos porque no solamente aquí en la Dirección Departamental de Salud se realizaron test de VIH en este momento, también paralelamente en diferentes policlínicas periféricas y también en la zona rural se vienen realizando los test de VIH. Y bueno, tomando un poco lo que decía Marisol de que el día del VIH debería ser todos los días, apuntamos también con esta campaña a que tanto el test rápido de VIH como el análisis en sangre para la detección de VIH sea normalizado en tanto prestadores públicos como privados y sea ofrecido a los usuarios para que puedan acceder a un diagnóstico precoz y así a un tratamiento oportuno. Para el test rápido, ¿cuentan con el material necesario y podría extenderse en los demás días después de este Día Nacional del SIDA? ¿O van a continuar con esa tarea? Desde el Ministerio nos envían kits solamente para cumplir fechas especiales. Generalmente nos quedan y nosotros no tenemos ningún problema si se quieren acercar a la Dirección Departamental de Salud y pedir para hacer un test de VIH porque lo hemos hecho ya durante el año 2014 y lo hicimos así.